Y empiezan a tirar bombas, molotov, y van sobre donde estaba estacionado el carro. Afortunadamente me dio tiempo de subirme al carro y me salí. Un gran conflicto, una gran provocación montada. Estoy hablando del 2000, hace 21 años. Entonces, claro que los que están estudiando… Tu nieto… ¿Cuántos años tiene? Rubén, ¿cuántos años tiene Rubén? Va a iniciación, sí. Y así tenían tres años los que están por terminar la licenciatura, que es lo que estoy contando. Entonces, no es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos, siempre son vanguardia de los movimientos. En la historia de nuestro país, los jóvenes. Decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo.